Insisto, a las 10 de la noche, BTM, en el programa de Farouk, emite este reportaje en el que, al parecer, habría nuevas pistas sobre la desaparición de Odey Egilouf. Yo les había anunciado que hay una compañera nuestra, Teresa Díaz de Basurto, que ha hablado con el redactor jefe de ese programa, del programa de Farouk. Y esto es lo que le ha contado. Nuevos testigos han contactado con la policía, diciendo que tuvieron contacto con Odey en algún momento de esa noche. Ese momento se corresponde con la última imagen que captó la cámara de la calle. En nuestro programa de hoy hemos entrevistado a los testigos que nos dijeron que vieron a Odey aquella noche. Que hablaron con él, que estaba asustado. Ellos intentaron calmarlo un poco y cuando lo vieron aparentemente más tranquilo, se fueron. Yo creo que hubo una banda o alguien que lo siguieron y le intentaron atrapar para robarle su cartera o para robarle alguna pertenencia. Lo que es oficial es que fue atacado en algún momento de aquella noche, pero no sabemos si después del encuentro con los testigos o antes. Moins o antes, eso no sabemos. y me han pa.